Yo creo que, tú mismo lo dijiste Kiko, Mendoza ya gobernó, yo creo que aquí la política es cambio, la política es relevo, la política es dinámica, la política es ideas nuevas, la política es progreso. De hecho, bueno, yo cumplo un ciclo en Baruta y tengo que darle paso a otro. Además que yo no creo que tú debas decidir por la gente, yo creo que tiene que irse por las encuestas, lo que la gente diga. Y que la gente, el sentimiento, lo que la gente diga, será la palabra, a fin, mira, si algo tenemos nosotros, es que nosotros no vamos en un postavión, a nosotros no nos designan con un dedo, nosotros tenemos que ganar lo que nosotros hemos logrado en Baruta, lo hemos hecho a pulmón, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, sin apoyo de ningún tipo de gobierno, llegan recursos adicionales, a nosotros no nos llega, ha sido nuestro esfuerzo. Igual va a pasar en el caso de Miranda, es a pulmón, eso sí, defendiendo y peleando lo que legalmente le corresponde a las comunidades que uno representa. Y así tiene que ser, Kiko. Entonces yo creo que eso no es, yo no es, por eso te decía, yo tengo claro cuál es mi contendor. Y yo más bien quiero sumar a Mendoza este proyecto. Yo no creo que tú debas renunciar a tu aspiración personal. Absolutamente, además te quiero decir algo, Kiko, si alguien, Kiko, si alguien ha sido perseguido, decido yo. Es verdad. Y bueno, y sigo perseguido. Ahora, Enrique, que...